Música Me hace recordar, en este tiempo de ser, que ya no puede volver, no sé de nada mi amor, hoy vengo a cantar, evocando el sufrir, evocando un querer, evocando el amor que no pudo ser. Desearía volver junto a ti, al secreto bañado en dolor, junto al eco del tiempo vivido, los almas ocultas y un mismo querer, que con risas y dulce placer, con un cielo de rojo jardín, que con penas y lágrimas callamos, una triste noche, al corazón. Desearía volver junto a ti, al secreto bañado en dolor, junto al eco del tiempo vivido, los almas ocultas y un mismo querer, que con risas y dulce placer, con un cielo de rojo jardín, que con penas y lágrimas callamos, una triste noche, al corazón. Que con penas y lágrimas callamos, una triste noche, al corazón. Gracias. 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 Gracias.